¿Qué onda mi gente? Somos la banda Los Recoditos, estamos muy contentos porque ya salió nuestro nuevo material discográfico la semana pasada y la verdad estamos súper súper contentos por todos los resultados que ha dado esto, gracias a todo el público por apoyar siempre la música de lo más nuevo que se llama Los Gustos Que Me Doy, el disco. ¿Cuáles son las primeras bandas y latinos? Fíjate que un día antes de que saliera el disco de Los Gustos Que Me Doy, hicimos un Facebook Live en un lugar bien interesante, bien importante, que obviamente todos ustedes ya lo conocen a través de ese Facebook y de todos los medios de comunicación. En el Capitol Records nunca antes había venido nadie de nadie hispano, mucho menos una banda y para nosotros el poder ser o haber sido la primer banda en estar en ese lugar tan emblemático para la música fue algo increíble. Gracias por ese regalo de nuestra compañía Universal y de todos nuestros fans porque gracias a todos nuestros fans este tipo de cosas son las que están pasando con recoditos. ¿Cómo fue planeado eso? ¿Se planeó? ¿Cómo fueron las palas? Bueno, antes de que saliera el disco, todo el tiempo hemos tenido una buena comunicación con nuestra compañía que es Universal y también con oficina de banda de los recoditos. Nos sentamos meses atrás, nos citaron aquí precisamente aquí en Los Ángeles, estuvimos viniendo algunas juntas para ver qué podíamos hacer, qué podíamos planear con respecto a la presentación de este disco y pues lo quisimos hacer con bombo y platillo. Y afortunadamente y gracias a Dios que contamos con todo el respaldo de Universal y también con nuestra oficina para poder que eso se lograra. Fue algo maravilloso, como lo comenta Flaquito, poder estar en un lugar tan emblemático para la música mundial, el poder que nos hayan dado la oportunidad a nosotros como banda de los recoditos pisar este edificio, estar adentro de sus instalaciones, toda la producción maravillosa que nos pusieron. Bueno, la verdad que no tenemos palabras más que agradecerle al público, a toda la gente que hizo posible esta presentación y primeramente a Dios. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.